Exactamente, doctor. A partir de junio hasta fines de este año, como ocurre todos los años, es temporada de riesgos de incendios realmente altos, dependiendo lógicamente también del clima. Las sierras son fundamentalmente las más afectadas en nuestra provincia y en otras provincias del país, y aquí tienen un arduo trabajo los bomberos de las diferentes agrupaciones y cuarteles de las sierras. Es por eso que van a incorporar nuevas herramientas, nueva tecnología y nuevos equipamientos. Aquí yo les presento esta nueva herramienta que es traída desde Europa. Es una herramienta de zapa que va a quedar a disposición de los cuarteles de bomberos. Es una herramienta que les va a permitir que, Viñeta, buen día. En realidad, muy buenos días. Bueno, esto es una herramienta que se va a utilizar mucho en lo que es hacer cortafuegos, guardias de cenizas. Esta herramienta hace la función de tres herramientas que tenían anteriormente para utilizar cuatro herramientas. Hoy la van a poder hacer con una sola herramienta de última tecnología. Esto ha sido estudiado por ingenieros en Europa. Estamos muy contentos desde el gobierno de la provincia de Córdoba con este sistema, nuevo plan de fortalecimiento de los cuarteles, que veniendo haciendo ya tres años este procedimiento, entregando el equipamiento, equipamiento de última generación. Podemos decir que nuestros bomberos hoy están trabajando con equipamiento que trabaja exactamente un bombero europeo, un bombero americano. Hoy vamos a entregar una de las cosas que van a hacer, van a ser estas herramientas que son unas herramientas nuevas, futuristas, que van a ayudar mucho a nuestros bomberos a trabajar en el combate a los incendios forestales. Pero también vamos a entregar equipos, como lo que ustedes ven aquí, que son equipos todos normados en Europa. Son todos dignífugos, por supuesto, con una protección especial para nuestros bomberos en cuanto a lo que es las espinas. Tienen doble tela, nada de esto es algodón. Estamos muy contentos de haber comprado una máscara que en realidad empezamos a cuidar a nuestros bomberos, porque uno de los males que sufren los bomberos en el futuro es la aspiración del humo. Estas máscaras permiten que el bombero no aspire tanto el humo, hay que acostumbrarse a usarla. En realidad creo que desde el Ministerio de Gobierno, con el Ministro Carlos Macell hemos hablado mucho y hemos convencido al resto de nuestro Ministerio que necesitan nuestros bomberos tener la protección indicada sobre los incendios forestales. Así que todo lo que estamos comprando es lo mejor que hay en realidad en Europa y creemos que va a ser muy satisfactorio para nosotros comenzar la entrega de estos equipamientos a nuestros bomberos. Claro, son entregas que se hacen en toda la provincia, mañana arrancan en Carlos Paz para las agrupaciones serranas que en definitiva, a ver, no vamos a herir susceptibilidades, pero los bomberos serranos son nuestros verdaderos superhéroes que definen diferentes tareas a lo largo del año como consecuencia del fuego que arrasa a veces en la sierra. Sí, la verdad hay algunas características especiales con los bomberos de la sierra, pero yo diría que superhéroes son todos nuestros bomberos en la provincia de Córdoba porque la sierra tiene un gran trabajo, pero también es cierto que nuestro llano tiene un gran trabajo, hemos tenido muchos campos quemados, cosechadoras, accidentes, los bomberos en realidad son superhéroes en toda la provincia y si bien cierto en la sierra se gasta un poco más el equipamiento porque el trabajo es diferente trabajar un campo que trabajar en la montaña en donde el uniforme, la ropa se rompe, las espinas, los arbustos, pero consideramos que todos los bomberos, por eso la entrega no es solamente en la sierra, empezamos ahora en Carlos Paz, pero vamos a repartir en toda la provincia, en todos los cuarteles, ha sido una inversión de casi 15 millones que va a ser repartido en todos los bomberos y sí tenemos que tener en cuenta que estamos entrando en época de incendios forestales a partir del primero de junio y si bien nos ha ayudado mucho la humedad, también es cierto que ha permitido el crecimiento excesivo de los arbustos, entraron las primeras sequías, ya empiezan las primeras heladas, en la sierra ya hemos tenido dos heladas, eso significa que a partir de la cuarta o quinta helada empiezan los incendios forestales porque ya pierde la hidratación el vegetal y se empieza a secar y empezamos con el riesgo forestal, entonces sabemos que estamos en riesgo, vamos a tener un año seguramente como vienen estos años complicados en cuanto a incendios forestales, pero queremos que nuestros bomberos tengan el equipamiento necesario para poder combatirlo tranquilo. Gracias Viñeta. No, gracias a ustedes. Bien, por último, cierro, ustedes se preguntarán por qué colores diferentes estos equipamientos, simplemente porque algunos hacen la diferenciación de la Federación de Bomberos y otros para otro tipo de agrupaciones, pero cualquiera de los dos colores son los válidos. A ver, vamos a mostrar por dentro estos chalecos, si nos permiten aquí, porque nos decían que estos chalecos en su interior tienen doble, ¿cómo me explicaba Viñeta? Doble tela, al frente, los brazos. Claro, que son por una cuestión tan esencial en las sierras que es la cantidad de espinillos que hay, que son los que terminan dañando a los bomberos cuando están en realidad combatiendo el fuego. Ninguna duda, las espinas han lastimado mucho a nuestros bomberos y esto fue una solicitud expresa del gobierno de la provincia de Córdoba, junto con una mesa técnica que es Federación y Agrupación, que decidimos lo mejor para nuestros bomberos. Y ustedes van a ver que toda la parte delantera es doble tela. Eso significa que tiene un costo un poco mayor a los equipamientos normales, pero nosotros queremos que nuestros bomberos no se lastimen tanto con las espinas y esto ha sido un gran éxito porque ya es el tercer año que vamos entregando este equipamiento y no hemos tenido ningún tipo de queja al respecto. Gracias. Síguenos y ustedes. Gracias.